¡Aquí Hammer-1! ¡Allá vamos! ¡Cubridnos las espaldas! ¡Cuidado muchachos! Si llevan a bordo un arma Trinity, su explosión volaría medio canal. ¡Disparad si hacen algún movimiento sospechoso! ¡Vaya! ¡Los han jugado! ¡Están empezando! ¡Aquí! ¡Noman-6-4! ¡Espera, intentaré atender! ¡Voy a estrellarme! ¡Dios no! ¡Atención! ¡Abre fuego! ¡Cubrid a los SEAL! ¡Muy bien! ¡Seguid a cada equipo SEAL! ¡Si perdemos alguno, fracacharemos! ¡Sooter! ¡Cuidado con cuidado! ¡Asegúrate de que nuestros chicos no estén cerca cuando disparen a los depósitos! ¡Cuidado! ¡Primero a los RPG! ¡Fammer-1, enemigos en la bomba de este portacontenedores! ¡Recibido! ¡Gracias! ¡Arematadlos! ¡Plantos venciados! ¡Bien hecho! ¡Aquí, Hammer-1! ¡Buena puntería! ¡Seguimos adelante! ¡Dad un rodeo por el costado de Estribor! ¡El abandonen el barco! ¡Nos disparan con armas ligeras desde aquel pesquero! ¡Destruidlo! ¡Son rebeldes! ¡Habrán aparecido antes para esperar los contenedores! ¡No más 6-1 a Shooter! ¡Aquí abajo hay un montón de enemigos! ¡Vamos a recibir refuerzos! ¡Aquí Shooter! ¡No va a poder ser! ¡Andamos escasos de efectivos por la operación actual en Dubai! ¡Tenemos que apoyarnos con lo que tenemos! ¡Recibido! ¡Palabla Hammer-2! ¡La resistencia es intensa! ¡Necesitamos más apoyo! ¡Recibido! ¡Nomas 6-1! ¡Pasad al barco siguiente! ¡Lleva a tus hombres y atacad! ¡Recibido! ¡Jack! ¿Ves algún rebelde más? ¡Tengo blancos por todas partes, capitán! ¡Bien! ¡Listo para atacar! ¡Vale! ¡Gracias por bots! ¡Nosитесь a USUGHT!! ¡están machacando a nuestros muchachos! ¡Ayúdalos antes de que los manten! ¡Bien! ¡Estamos en el punto de despliegue! ¡Preparaos! ¡Venga, vamos! ¡Apoya a los chicos! ¡No les des respiro! ¡Los SIL están a bordo! ¡Gracias, shooter! ¡Escuadrilla, arrasad los barcos! ¡Arriba, arriba! ¡Los SIL están a bordo! ¡Contacto con el enemigo! ¡Los SIL están a gritarlo! ¡Elimínalo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Alto el fuego! ¡Revisen la munición! ¡Los enemigos se esconden entre los contenedores! ¡Fuego, fuego! Así ahorramos munición. ¡Corre, tan frisa! Así se quedan tranquilitos. ¡R.P.G., en la cubierta de esprimor! ¡Estamos inmovilizados! ¡Nos están machacando! ¡Solicitamos la fuerza! ¡Muy bien, nos han destrozado! ¡Aguanta, vamos a subir! ¡Gracias por la ayuda, Shooter! ¡Seguimos adelante! ¡R.P.G.! ¡No, ni obra evasiva! ¡Aguanta! ¡Vía libre, Hammer 2! ¡Encedido! ¡Allá vamos! ¡Buen trabajo, tirador! ¡Serán más rebeldes! ¡Elimínalo! ¡Recibido! ¡Se acerca a un helicóptero! ¡Nos dispara! ¡Este enemigo! ¿De dónde narices, Hasfali? ¡Vuelve y lo derribaremos! ¡Demasiado tarde nos dispara! ¡Mierda! ¡Acaba con él! ¡No dejes que nos derribe! ¡Helicóptero abatido! ¡Nomad 6-1! ¡Nomad 6-1! ¿Cómo os encontráis? ¡Estamos bien! ¡Han abierto fuego! ¡Todo el que dispare es enemigo! ¡No te contengas! ¡Aniquílalo! ¡Tanky Shooter 2! ¡Oído! ¡Navío enemigo hundido! ¡Han estrés a bordo del barco objetivo! ¡Necesitamos fuego de apoyo! ¡Espera! ¡Nomad 6-1 va hacia allá para apoyarte! ¡Escuadrilla! ¡Seguid atacando! ¡Sigue habiendo mucha resistencia! ¡Nomad! ¡Al norte conmigo! ¡Suter! ¡Al habla 6-1! ¡Nos están acribillando! ¡Vaya voy! ¡Fuego! ¡Elimínalo! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Me damos una birra! ¡Bien deshabilitados! ¡Me llevamos todos los tiradores! ¡Escuadrilla! ¡No me eliminarán! ¡Anda! ¡Escubrid plomo dispersada esos cerdos! ¡Apuntad con mucho cuidado! ¡Mucho cuidado con ese humo! ¡Allá abajo tienes más humo que cuando te pusiste a freír huevos la semana pasada! ¡Dale a la ametralladora! ¡No al pico! ¡Listo! ¡Rammer 3! ¡Enemigos escondidos en la barandilla de Estribor! ¡Ratido! ¡Suter! ¡Fuego de cobertura! ¡Necesitamos fuego de apoyo en el puente! ¡Cárgate a estos cerdos! ¡Aquí sutero no! ¡Oído! ¡Esto de parte de Brooklyn! ¡Cuidado, Infecting! ¡Espléndido! ¡Los enemigos retroceden! ¡Buena puntería! ¡Ojo al fuego enemigo! ¡Estad atentos! ¡Jack! ¿Ese es el último? ¡Haciaéreos! ¡Suguro que estaba escondido en un contenedor! ¡Barre las posiciones que están debajo del shooter! ¡No ve cómo le disparan! ¡Dispara! ¡Me ha estado lo de los dos! ¡Y ahora ha ido con un Samy! ¡¿Por qué?! ¡Mierda! ¡Se acaba con los Samy con esos cañones o nos derribarán! ¡Gracias, 6-1! ¡Dile al dao ametrallador al que le demos 6 platas! ¡Allá vamos! ¡Eso debería bastar! ¡La leche! ¡Hainz, vienen dos! ¡Córgatelos! ¡Misil, misil! ¡A este ya lo tengo! ¡Lo remataré! ¡Recibido! ¡Mierda! ¡No puedo zafarme! ¡Derríbalo de una vez! ¡Manéate lo que quieras, pues voy a derribarte! ¡Fuego, fuego! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Está maldrecho! ¡Acaba con él! ¡Lo logramos! ¡Enemigo destruido! ¡Enemigo abatido! ¡Ahorabuena!